La influencia de dos ondas tropicales y un centro de baja presión que se ubicará al sur de la región favorecerán un aumento en el potencial de precipitaciones durante los días siguientes. Se espera además la presencia de temperaturas en el rango de calurosas, informa la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional. En zonas de tormenta se prevé la presencia de actividad eléctrica y rachas de viento fuerte en zonas de tormenta, por lo que se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias. Se espera que para este día una onda tropical ingrese a la región y favorezca la presencia de chubascos a tormentas fuertes en las zonas noroeste, norte y centro de Yucatán. Norte, centro y suroeste de Campeche y norte y centro de Quintana Roo se presentarían vientos dominantes del este-sureste de 15-25 km por hora, con rachas superiores a los 40 km por hora en la zona costera.